¡Hola! ¿Cómo están? Espero se cuente súper bien, bienvenidos a mi canal Maquillarte Más de Clive por si no me conoces y hoy te traigo un vídeo de maquillaje probando unas marcas de maquillaje que no hemos probado en el canal y que es nueva recientemente en mi ciudad, y es la marca Bella Forer. Les cuento que en esta marca solo encontré tres tipos de productos, compré una paleta, el primer de sombras y tiene una variedad de lipstick allí de la marca. Yo compré solo uno, compré el número 17, no tiene nombre sino 17, dice que es un labial mate de larga duración y por supuesto que lo compré Nude porque no sabía qué iba a esperar de esta paleta, así que bueno, me voy a ir con un color neutro y tranquilo para poder combinarlo con diferentes looks, ya sea con esta paleta y con cualquier otra. El primer es un primer así súper bonito, rosadito, me costó 3.99 y quiero que vean que es un primer que es en forma o formato de gel. ¿Ven? Entonces cuando tú lo aplicas, lo que hace es como secarse, no tiene olor, no tiene ningún tipo olor, por lo menos yo no le siento ningún olor. Y él lo que hace es como hacer una película mate en el párpado, ¿ok? No lo he utilizado para aguantar, aguanté para grabarlo y verlo con ustedes. Y bueno, esas fueron esas dos cositas. El lipstick es un color así cafecito, tiene cualquier cantidad de variedad lipstick, si puedo hasta inserto una imagen, es un envasecito negro y abajo se puede ver el tono. Tiene perfume este labial y quiero que vean cómo hace. Bueno, es un café como con tonito naranja. Bueno, vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se llama Paleta para Ojos y Rostro. ¿Ok? Exactamente está la Jimmy. ¿Ven qué bonita? Tiene espejo. Aquí te trae algunas ideas para utilizar. Y aquí están los colores. ¿Ven? Como les digo, trae una gama de neutros, una gama de colores como vinutintos, guinda. Y trae una gama de colores bastante oscuros, como para la noche. Haciendo los 8 la sentí un poquito polvosa, pero vamos a probarla ahora en el rostro para ver qué tal. Como podemos ver, ya me hice la piel. Como aquí trae un bronzer y un iluminador. Otro iluminador, un blush, blush, blush. Entonces quise pues hacer el contorno con bronzer para ver cómo queda. Ahí quedó el bronzer. Lo apliqué como en un poquito cantidad porque es bastante oscuro. Vamos a hacer una mezcla entre estos tonos nude y estos tonos guinda porque me encantan los tonos guinda. Así que voy a aplicar este blush. La verdad, este tiene como unos glitter dorados, como que no me anima mucho. Bueno, hice una mezcla de los tres. Porque este está muy clarito para mí. Espero que este queda mucho mejor. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!